¿Por qué caminando? Estamos en la Plaza de Armas, 29 de diciembre, casi año nuevo y por eso está muy bonito. Esta es la nueva pileta remodelada que costó medio millón de dólares para ganarla. Una catedral, hay varios adornos por el año nuevo. Hay un carrito, está el árbol, de nuevo la pileta, un carrito a ver. Y a fondo está el Palacio de Gobierno. Hay varios paneles. Una municipalidad. Una pileta más cerca. Esta es el carrito, un palacio, pintado rojo y blanco. Gracias. Está bonito. A ver, le veo la Municipalidad y el árbol. No me di cerrarlo. La puerta maneras de acción. Un процесс de enc беспocitned al su librarian. Aprend outward en el jardín se a few worthwhile atmosphere. Gracias por ver el video. Gracias.